Estamos de vuelta con más de Pulso Electoral desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión. En este momento se genera información importante y para eso vamos a hacer contacto con Carlos Rebete, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral. Buen día, Carlos. Adelante. Continuamos con nuestro operativo Voto 2018, El Pueblo decide, desde el Centro Internacional de Prensa. Y a esta hora vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, que se va a adquirir al pueblo venezolano. El botón, jefe. El botón, jefe. El botón. Buenos días. A esta hora anunciamos el segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral con una transmisión del 98,78% y una participación del 46,02% para la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela tenemos 9.132.655 votos. Candidato Nicolás Maduro Moros, 6.190.612. Henry José Falcón Fuentes, 1.917.036 votos. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 988.761 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 36.246 votos. Es este el segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral de la elección del día de ayer, 20 de mayo. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral. Escuchamos las palabras de la vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, quien ha dado a conocer este segundo boletín donde se han incrementado las cifras en relación a lo conocido en la noche del 20 de mayo. Estamos hablando de un total de 9 millones y un poco más de votantes en lo que fue el proceso electoral. Hablamos de quiénes ejercieron su derecho al sufragio durante la jornada de ayer. Y para el candidato por el Frente Amplio de la Patria y reelegido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estamos hablando de 6.190.000 votos. De igual manera, para el candidato por avanzada progresista, Henry Falcón, se dio a conocer la cifra que el día de ayer estaba en 1.800.000 votantes. Bueno, subió a 1.900.000 votantes en lo que es este segundo boletín dado a conocer por la vicepresidenta del máximo 20 de comisión. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo acá en el Centro Internacional de Prensa, ya en este tiempo post electoral de lo que fue la jornada del pasado domingo.